Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Hoy te presento las nuevas películas que se estrenarán en enero de 2020. Parte 1 My Spy Grandes Espías Sophie, una niña de 9 años, atrapa a JJ, un rudo agente de la CIA, espiando a su familia durante una operación de vigilancia. A cambio de guardar el secreto y no ser descubierto, JJ acepta a regañadientes mostrar a la precochica cómo convertirse en un espía. No soy muy bueno con la gente, pero sí para otra cosa. La misión era investigar lo que sabían, pero será difícil porque los mataste a todos. No creo que estés hecho para esto. Es tu última oportunidad. ¿Y la escuela? ¡Qué asco! Tienes jalea en todo el rostro. Obviamente lo publicaré en Insta. ¿Es tarde para estudiar en casa? ¿Son del servicio secreto? ¿Cómo entraste? No puede estar transmitiendo. Si Kim se entera que una niña nos descubrió, mi carrera terminó. ¿Qué opciones hay? Matarla. Que crean que fue un accidente. Hay que empujarla por las escaleras. ¿Qué dices? Oh, aún sigo grabando. Hagamos un trato. Quiero que me enseñes a ser una espía. Que te quede claro. Este es un acuerdo único. No habrá otro. ¿Lo prometes? ¿Qué será? Primera prueba de tiro, pistado, obstáculos o cómo alejarse caminando de una explosión. La prueba del detector de mentiras. Puedo oler las mentiras. Las endorfinas tienen olor. Y siempre te delata el parpadeo más leve. A ver, ¿qué te parece esto? JJ, admiro todos tus tatuajes. Basta. JJ, y te creo que nunca has tomado esteroides. Sí que es buena. Cuando miras hacia allá, ¿qué es lo que ves? Noventa civiles, seguridad mínima, perímetro corto. Gente que sonríe y se divierte. Deberías intentarlo tú. Mi turno. El objetivo de este ejercicio es que no te detenga. Una buena idea sería causar una distracción. De otra forma, tienes cero posibilidades de... ¡Amor Azul! ¡Debajo de esa apariencia ruda! ¡Eres un buen tipo! ¿Qué crees que hace? Es como la boda al final de Shrek. Fecha de estreno en Colombia, 9 de enero del 2020. Cuando un terremoto acaba con su laboratorio subterráneo, unos investigadores deberán volver a la superficie si quieren salvar sus vidas. ¡Escuchad con atención! Ahora estáis a 5.000 millas de tierra firme y vais a descender 11.000 metros hasta el fondo del mar. Hasta dentro de un mes. Vamos allá. Pues si hay que hacerlo, lo hacemos. ¡Escuchad con atención! En una escala del 1 al 10, ¿cómo son los daños? ¡10! Hemos perforado el fondo del mar y no sabemos qué ha salido. Hay que llegar a la estación. ¿Y cómo llegamos hasta allí? Andando. ¿Vamos a caminar sin oxígeno suficiente por el fondo del océano? No sabemos lo que hay. ¡Una idea pésima! ¿Qué era eso? Apagate las linteras. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? No. Nos está siguiendo. Bad boys para siempre. Bad boys para siempre. Del departamento de policía de Miami Junto con Mike y Marcus Se enfrentan al despiadado armando armas Vamos y hablamos Sí ¡Toc, toc! ¡Policía de Miami al suelo! ¿Se te olvidó lo de tocar y hablar? Las manos en la nuca, ahora Yo me encargo, voy a penetrarle el alma con mi corazón ¿Qué? Fíjate y aprende Señor, sé que está asustado, pero a veces el miedo... ¿Qué tan profundo crees que llegaste? Estoy cansado, Mike, me voy a retirar Aquí vamos otra vez ¿Quieres que tu legado sean camisetas sin mangas y gente muerta? ¡Mira este desastre! ¡Es una masacre! Yo no hice todo esto ¿No le disparaste a nadie? Ay, bueno, capitán, ya sabe que sí disparé Sí ¡No es posible! ¡Carajo! 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 En estas calles jamás he confiado en nadie más que en ti Te lo pido, Marcus Bad Boys ¿Una última vez? Una última vez Se metió al centro comercial No solo somos negros, somos policías Nos vamos a arrestar nosotros solos Tenía razón con lo de los lentes Llevo un año diciéndotelo Diablos, Mike Esto se ve como en HD ¡No! 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 ¡Jamás! No canten jamás esa canción Sí, y ni se saben bien la letra Toma tiempo a aprendérsela Cause it's Bad Boys ¡No! ¡atorium de la letra Gracias.